Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Por primera vez tendremos a un artista filipino en este canal. Él se llama Joshua Limon Palizuk. Aunque aún no se puede dedicar 100% al arte ya que trabaja de tiempo completo en una empresa, en cada tiempo que le queda libre, crea esculturas figurativas del cuerpo humano, utilizando varillas metálicas soldadas como haciendo una malla. Viendo el proceso creativo de Joshua, recuerdo a uno de los mejores escultores de la historia, el maestro Miguel Ángel, quien pasó muchos años de su vida dedicado al estudio de la anatomía antes de dedicarse a la escultura. Observen estas increíbles esculturas de Miguel Ángel y miren cómo los músculos viven y pugnan por acomodarse bajo la piel y el cuerpo en general. Y digo esto porque Joshua primero hace bocetos o plantillas y auxiliándose en detalladas imágenes de nuestros músculos, es que va construyendo poco a poco cada una de sus esculturas. Él considera su proceso creativo como una experiencia ritualista de transferir su propia esencia a un objeto inanimado, convirtiéndolo en una extensión de él mismo. Sus obras son siempre una representación de sus pensamientos internos, de sus aspiraciones. Por lo general, comienza la construcción de sus esculturas en el área de las nalgas, solo porque esta es una de las partes más difíciles de hacer, tal vez porque las nalgas están formadas por muchas curvas diferentes, sin embargo, como dice él, es muy satisfactorio cuando ya uno le va viendo la forma. Él ve el cuerpo humano como un recipiente para el alma, abierto por la mitad como una fruta para revelar lo que hay dentro de él. Y esas luces LED ubicadas dentro de las esculturas son parte del diseño y permiten que ese resplandor del alma brille a través del cuerpo, otorgándole a todas esas obras de él como un cierto halo metafísico, y nos muestra así el límite entre el yo interior y el exterior. Las cuñas del canal me va a tocar montarlas en ese momento, pues, porque ustedes no se están viendo todo el video, se están viendo solamente los tres primeros minutos. O sea que en este momento es bueno compartirlo en todas sus redes, es bueno acordarse de que estamos vendiendo el libro de minerales, cómo identificarlos, y no sobra decirles que necesitamos muchísimos, muchísimos suscriptores para que este canal siga creciendo cada vez más y podamos estar con ustedes semana tras semana. Este artista explora la figura humana, sus matices y cómo se puede presentar de diferentes maneras para poder capturar el estado de ánimo y el ser del artista. Estas esculturas no sólo exploran el exterior del cuerpo humano, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestro interior y nos invitan a salir de la oscuridad a la que jamás debemos abandonarnos. Y es que sólo mediante la pintura, la fotografía, o como en este caso, con la escultura, se pueden materializar conceptos tan abstractos e invisibles para el ojo humano. Palizoc utiliza el cuerpo humano para explorar el estado mental y el ser del artista, mientras que algunas figuras son presentadas en poses dinámicas, con los brazos extendidos y la espalda quedada. Otras, pueden verlas ustedes, parecen mucho más tranquilas y en paz. Todas ellas representan diferentes estados espirituales para el artista. Estas esculturas iluminadas que ustedes están viendo son parte de la primera exposición individual de Palizoc en el Museo de Arte Pinto, en Antipolo, Filipinas. Eso es una colección de figuras sentadas, erguidas, pero centrada en esos conceptos de la psicología filipina, en que el love es la personalidad y la conciencia, el alas es el cuerpo y el alim la razón. Palizoc espera que este video inspire a todas las personas que lo vean a no existir en el mundo de esa forma tan pasiva, sino a mover a los demás a través de nuestras propias habilidades. Es que en el mundo actual tan hiperconectado, los millennials se enfrentan a un estado mental de doble filo. Por un lado, un vacío destructivo de soledad en medio de la conectividad digital y un mundo infinito de crecimiento y posibilidades. Cada cual elegirá cómo maneja esa tecnología. No olviden que el link para comprar el libro en Amazon.com lo dejo en la parte inferior en la descripción del video. Y si se quieren suscribir, ahora mismo aquí en el logo pueden pinchar y de una vez se suscriben. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Arte con Todo.